Ciclistas parten simultáneamente. Ciclistas parten simultáneamente. ¿Qué significa? A la vez, en el mismo instante. Uno de A hacia B A 24 kilómetros sobre. Otra de B hacia A A 16 kilómetros sobre. Y te dice la distancia entre A y B es 30 kilómetros. Y la pregunta es ¿Cuánto tardan en encontrarse? Vamos. Vamos a hacer un dibujito. A, B. Este va de A a B a 24 kilómetros por hora. Es decir, que recorre 24 kilómetros en una hora. Y este va más lentito. 16 kilómetros por hora. Vamos a ver. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es el tiempo que tarda. X. Si este va de A a 24 kilómetros por hora. ¿Cuánto recorrerá en una hora? En una hora 24 kilómetros, en dos horas 48, en tres horas. Pero bueno, este recorre 24 X. No se supone que el tiempo es, se encuentran aquí, por poner A. Entonces, este es el espacio que recorre uno. Y este es el espacio que recorre otro. Pues, el espacio que recorre extra, que es 24 X, más el espacio que recorre extra, que es 16 X, ¿cuánto tiene que ser? 40 X. 30. ¿20? 30 kilómetros. Ah. Este trozo, que es lo que recorre, es que 24 X, más este trozo, que es lo que recorre, es que 6 X. Tiene que ser igual a los 30 kilómetros que recorren entre los dos. Porque entre los dos hacen 30 kilómetros. Para encontrarse. Este tiene que ser 18 y este 12, por ejemplo. 24 me ven. Así que X me da 3 cuartos, que es 0,75 horas. Es decir, 3 cuartos de hora tardan en encontrarse. Fíjate que este recorre. 24 por 0,75 es 11. Y este recorre, 16 por 0,75, que es 12. Fíjate que los 18 que recorre uno, más los 12 que recorre otro, son 30 metros. Pues, bueno. Esto es una forma de hacerlo. Hay una forma de hacerlo. Para mí, esto me parece muy lógicamente. Porque sabes que entre los dos tienen que recorre 30. Calcula el espacio que recorre uno y el espacio que recorre otro. El siguiente es muy parecido. Lo voy a poner en este episodio.